Hace unas semanas, la construcción de una nueva carretera en Islandia tuvo que suspenderse mientras se encontraba una solución al problema de que la ruta planeada iba a importunar a los duendes o elfos que viven bajo las rocas. Desde detrás de su escritorio en el departamento islandés de autopistas Enrique Havik, Petur Matiason me sonríe con calidez, pero también con firmeza. Permítame dejar algo muy claro desde el principio, yo no creo en duendes, declara ante los micrófonos de la BBC. Levanto mis cejas e inclino miles cabeza en dirección a la pantalla de su computador donde están desplegados los planes de una nueva carretera en una ciudad vecina. Hay dos círculos amarillos, en uno se lee Iglesia de los Duendes y en el otro, Capilla de los Duendes. Matiason suspira. Ok, reconoce rendido. Pero no es cosa de todos los días que desviemos autopistas debido a los duendes. Es solo que en este caso, nos avisaron que había duendes viviendo en unas de las rocas que estaban en la ruta de la carretera y nosotros tenemos que respetar esa creencia. Sonríe tímidamente y toma las llaves de su auto. Venga le muestro dónde viven los elfos, me dice con indulgencia. La Capilla de los Duendes y la Autopista El trabajo de construcción de la autopista para conectar a la península de Alftanes con un suburbio de la capital Reykjavik fue suspendido cuando unos activistas advirtieron que perturbarían el hábitat de los duendes y un área protegida de lava virgen. La capilla, que aparece en la foto junto con Petur Matiason, es una roca serrada de unos 3,5 metros. El asunto se resolvió en parte cuando una mujer local, quien asegura que puede hablar con los duendes, se ofreció de mediadora y los duendes acordaron que el camino podía ser construido con la condición de que su capilla fuera cuidadosamente trasladada a otro lugar. La autoridad encargada de las autopistas no reveló el costo de trasladar la roca pero informó que pesa 70 toneladas y tendrá que alquilar una grúa. Los duendes no son como los pintan las encuestas indican que más de la mitad de los islandeses creen en los Uldufolk, la gente escondida, o al menos piensan que es posible que exista. Hay que aclarar que los duendes islandeses no son de la variedad verde, pequeña y de orejas puntiagudas que le ayudan a Papá Noel a empacar los regalos de Navidad. Son del mismo tamaño que usted o yo, solo que son invisibles para la mayoría de nosotros. En general, son una raza pacífica pero si se les falta el respeto, por ejemplo, explotando dinamita en sus casas e iglesias de roca, no son reticentes a mostrar su descontento. Durante nuestro viaje en auto, Mattiasson me cuenta varias historias de cómo se sospecha que los duendes han causado daños en bulldozers y una serie de accidentes entre los trabajadores. Al salir del auto en el lugar donde se encuentra la iglesia de los duendes, una despiadada ráfaga de aire helado me golpea la cara que me empuja hacia la volcánica roca negra. El tosco paisaje islandés no es un idilio bucólico. La tierra misma hierve y escupe irracionalmente, las escarpadas montañas negras que la rodean se enconen amenazantes y, arriba, el cielo está constantemente herniado por el esfuerzo que hace para mantener flotando a las nubes de color gris plomo. Es una belleza visceral, cruda y brutal que hace que las cumbre borrascosas de Yatscliff parezcan una remilgada acuarela pastoral. Es imposible vivir en este paisaje y no creer en la existencia de una fuerza más grande que uno, le explica a la BBC la experta en folclora Daleidur Gudmundsdotir. Y me implora, por favor, no pinte a los islandeses como unos campesinos sin educación que creen en hadas, pero mire a su alrededor y entenderá la razón de que el folclore esté tan arraigado aquí. Es además un fuerte atractivo turístico, por supuesto. Aquí viven duendes. En el camino principal del aeropuerto a la ciudad, los carteles que dicen «Aquí viven duendes» tratan de atraer a los fantasiosos para que se gasten unos dólares en visitas a aldeas de elfos. Un CD de música mística o, para los menos, o quizás más, fantasiosos. Una camiseta que dice «Yo tuve relaciones sexuales con un duende en Islandia». Existe incluso una escuela de duendes en la capital, en la que diligentemente me inscribí. Magnus, el director, es un tipo ratundo y exuberante que se comió grandes cantidades de cereal durante miles de lección privada. Desafortunadamente para él, nunca ha podido ver un elfo pero sí tiene una vieja olla que aparente fue usada en una cocina de duendes para hacer estofados antes de que el fondo se oxidara. Sus ojos brillaban de una manera tan malvada durante toda la clase que al final le pregunté si él mismo no era una especie de hada malévola. No creo en hadas pero de que las hay, las hay. Con Petur Matiason llegamos a la cima de la roca que supuestamente es la capilla de los duendes. La reviso con detenimiento pero, aparte de uno o dos insectos buscando refugio en sus ranuras tapizadas de musgo, no veo señales de vida, ni mitológica ni de otra clase. Matiason me mira con perspicacia. Le podría contar sobre la duende de miles familia, dice tentativamente. Lo animo a que continúe con su cuento y me entero de que su familia tenía una elfina que los protegía y les traía buena fortuna en las tierras salvajes del norte del país. Cuando alguna vez se fue a un paseo en un área aislada, su padre le pidió que fuera a presentarle sus respetos y agradecerle. Pero como no creo en duendes, se me olvidó, dice. A pesar de que el cielo había estado nublado y ya había llovido, al día siguiente se levantó con el cuerpo cubierto en ampollas de lo que parecía ser una quemadura de sol. Al voltear para enfrentar las ráfagas de viento, nuestras miradas se cruzan. Ambos tenemos una mano agarrada a la roca con la desesperación de taures aferrados a un amuleto. Luego, caminamos en dirección al auto en esa complicidad complaciente de sabernos casi no creyentes.